¡Suscríbete! En una piscina que me llega a todos lados, un maregato, desempregado Una plástica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto Y en ese rato está mi corazón, naciendo por ti, naciendo por ti Y en aquello guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto Y en ese rato está mi corazón, naciendo por ti, naciendo por ti ¡Suscríbete! 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 En una piscina que me llega a todos lados, un maregato, desempregado Una plástica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto Y en ese rato está mi corazón, naciendo por ti, naciendo por ti En aquello guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto Y en ese rato está mi corazón, naciendo por ti, naciendo por ti Y en aquello guardo donde te escribí, que te sueño y que te sueño y que te sueño y que te sueño Me gusta que la vida es cuando ya he bailado sola, me gusta que la vida es cuando ya he bailado sola, me gusta Barraquilla, me gusta Barcelona, me gusta Barraquilla, me gusta Barcelona. Me gusta Barcelona, me gusta Barcelona, me gusta Barcelona, me gusta Barcelona. A mi manera, descontricado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato, desesperado, una cantica que yo guardo de describir. En la canción que me quedo tanto, en el rato está en mi corazón, lo siento por ti, lo siento por ti, la que yo guardo de describir. Que te sueño y que te quiero tanto, en el rato está mi corazón, la quiero por ti, la quiero por ti. Lleva, levame tu bicicleta, que me gana, levame tu bicicleta. ¡Viva! 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 ¡Sinato! 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 ¡Sinato!